Hola familia, Rewind con Paco, películas que revisiono normalmente más clásicas y que doy mi segunda opinión, una vez vista ahora de nuevo, ¿no? Cómo han envejecido, bueno, vamos al lío porque hoy traigo una película que la he vuelto a ver y me parece una obra maestra del cine, pero en mayúsculas. Os hablo de Los Puentes de Madison, película de 1995, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, por El Rey Midas, sí, para mí, para mucha gente de Steven Spielberg, pero a mí Clint Eastwood es Dios en la dirección. Y Mail Street, bueno, película honesta, sincera, bonita, melancólica, nostálgica y que nos habla del amor. A seca, aquí, como decía el propio Eastwood en su momento, no hay efectos especiales. Hay dos actores y una historia. Una historia de amor pura, una historia de amor que todo el mundo necesita alguna vez en su vida. Me ha vuelto a emocionar, me ha vuelto a emocionar. El que me conoce un poco sabe que yo me emociono con pocas cosas en el cine. Soy poco aprehensivo, pero he vuelto a soltar una lagrimilla, sobre todo con el final. Aquí en Rewind Compact no hay spoiler porque yo lo que quiero es que volváis a ver las películas. Los Puentes de Madison, esa historia de Mail Street, ama de casa aburridísima, que tiene una vida muy anodina, ¿no? Y de repente llega ese Clint Eastwood, que es un fotógrafo del National Geographic, a fotografiar, nunca mejor dicho, Los Puentes de Madison, un sitio en Iowa. Una noche van a cenar juntos y a partir de ahí nace una historia de amor preciosa con un final inolvidable. Para mí, como casi todo el cine de Clint Eastwood, ha envejecido muy bien. Para mí era un 9, 9,5 en su momento y sigue siendo un 9, 9,5 o un 10, verlo como queráis. Porque creo que hay pocas películas en los 90, sobre todo, de amor tan entrañables, tan bonitas como esta. Sinceramente, creo que no se va a hacer más cine así. En cuanto a historia, de verdad, un melodrama de verdad. Clint Eastwood, al igual que su Sin Perdón, su Misty River, su Gran Torino, cada una en su época, son películas que, con el paso del tiempo, son como el vino. Cada vez van a mejor. Familia, vean Los Puentes de Madison, suelten una lagrimilla, emocionense una vez más. Aquí tiene el VHS, por cierto. Precioso. Yo sabéis que soy fan del VHS. Y hasta aquí mi rewind con Paco de hoy. Los Puentes de Madison. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.